Hola mi gente buena de Mérida, de Venezuela, de cualquier lugar, ciudad y país del mundo desde donde nos están viendo, sean bienvenidos a este su canal, Bodega Ventana Express 30 yo soy Nelson Paredes y en el video de hoy estaremos recorriendo una de las avenidas más importantes y principales de la ciudad de Mérida, a ver si ya la reconocen por las imágenes y se tratan nada más y nada menos que de la avenida 16 de Septiembre, ubicada justo por detrás del aeropuerto nacional Alberto Carnevali quédate hasta el final del video porque estaremos haciendo un recorrido por toda la avenida hasta el final desde aquí desde el Jersey y culminaremos donde inicia en el sector Piedellano estaremos pasando por el mercado Sotorrosa y viendo todos los negocios de repuestos que hay a lo largo de la avenida 16 de Septiembre así que acompáñame la importancia de la avenida 16 de Septiembre para Mérida es fundamental porque es una de las vías de acceso hacia la ciudad, hacia el centro de la ciudad son tres las vías de acceso hacia el centro de la ciudad está la avenida 16 de Septiembre, la avenida Ordaneta por donde está el aeropuerto que ya les he hecho videos y la avenida Las Américas por donde está el terminal de pasajeros hoy es sábado 24 de febrero del 2024 y así es más o menos la afluencia de vehículos por esta zona entre semana es mucho más la cantidad de vehículos y de transporte público por acá acceden varias líneas que vienen de la ruta extraurbana como es Lagunillas y San Juan para acceder aquí hacia el centro de la ciudad el nombre avenida 16 de Septiembre viene porque el 16 de Septiembre de 1810 Mérida se sumó fue una de las siete provincias que se sumó a la independencia a la causa independentista en Caracas por ahí viene el nombre de 16 de Septiembre de 1810 ¡Gracias! ¡Gracias! esta avenida 16 de Septiembre es muy conocida aquí en Mérida porque siempre a lo largo de ella han existido muchos negocios de venta de repuestos de todo tipo para vehículos, motos de varias marcas, Ford, Chevrolet entonces cuando la gente en Mérida necesita un repuesto siempre piensa para su vehículo o su moto en la avenida 16 de Septiembre sin embargo podemos encontrar otros negocios como carnicería, charcutería, bodegas y varios negocios variados por allí vamos a ver cómo está la afluencia de hoy sábado que es aproximadamente 12 del mediodía de hecho ahí estamos viendo una venta de repuestos pero se encuentra cerrada no sabemos si es que no abre los sábados otra de las razones por la cual es importante la avenida 16 de Septiembre para la ciudad es porque es la vía de acceso del sistema trolebus que viene desde Egido hasta la ciudad de Mérida pasa por la avenida Andrés Bello y sube luego hacia la avenida 16 de Septiembre hasta el centro de la ciudad viaducto Campo Elías, ahí vemos una de las estaciones del sistema trolebus de Mérida pero esta estación del trolebus se ve como que no la usan vamos a ver si más abajo hay otra extracción que se vea más activa y ahí estamos viendo varias de las razones por las cuales la avenida 16 de Septiembre es tan importante para la ciudad de Mérida es una de las principales vías de acceso cuando las personas vienen de la parte sur del lago del vigía, de la zona del mocotíes, no por el páramo sino por la parte de abajo es una de las vías de acceso a la ciudad es una de las vías por las cuales transita el sistema trolebus de Mérida además de eso, uno para ir al Mercado Sotorrosa que tenemos varios videos del Mercado Sotorrosa allí en el canal les invito a que los vean uno donde estamos comiendo cachapas venezolanas bien sabrosas hechas ahí en el Mercado Sotorrosa para ir al Mercado Sotorrosa es a través de la avenida 16 de Septiembre entonces, y el nombre de la avenida 16 de Septiembre es en honor a que Mérida se sumó el 16 de Septiembre de 1810 a la Junta de Gobierno Interina que junto con Caracas se proclamó a favor de la independencia de Venezuela como vemos ahí el transporte público utiliza mucho la avenida 16 de Septiembre tanto en sentido para entrar a la ciudad como para salir de la ciudad transporte urbano y extraurbano y para acceder al Hospital Universitario de los Andes en la Cheula también es a través de la avenida 16 de Septiembre y esta es la entrada al Hospital Universitario a Cheula de la Universidad de los Andes y aquí el principal centro asistencial de la ciudad de Mérida y aquí vemos la avenida 16 de Septiembre es decir, para acceder al hospital tienes que pasar por esta avenida o acceder a través de esta avenida y para hacer hoy sábado el movimiento se ve fluido de vehículos por esta zona como pueden ver transporte público y privado vehículos privados y públicos y y y y ¡Gracias! Y aquí en la avenida 16 de Septiembre, más abajo de la entrada al Hospital Universitario, encontramos la Capilla San José Obrero, que luego les investigaré y les diré la historia, si la encuentro, acerca de esta capilla o básicamente sus datos principales. Esta es una de las capillas principales y más reconocidas aquí en la ciudad de Mérida y cuando hacen la festividad en honor a la Chinita, hasta aquí llegan tocándole los tambores a la Chinita, la Virgen Chiquinquirá, así que ya les investigaré los datos acerca de esta capilla. Y ahí al lado de la capilla podemos apreciar este mural donde está José Gregorio Hernández y San José Obrero, y el año, o sea, pidiendo la beatificación tanto de José Gregorio Hernández, allí junto a San José Obrero. Ya investigaremos esa historia para ver. Así que continuamos y no te vayas del video porque vamos a entrar un momentico al Mercado Sotorrosa de Mérida para ver cómo está el movimiento hoy sábado ahí. Recuerden que el Mercado Sotorrosa es un mercado itinerante que solamente está los jueves, viernes y sábado allí ubicado en las inmediaciones o en el estacionamiento del Estadio Sotorrosa. Aquí estamos pasando junto a una de las entradas desde la avenida 16 de Septiembre para acceder al barrio Campo de Oro y a otros lugares de residencia cercanos aquí a la avenida 16 de Septiembre. Esta avenida es un sitio que por la parte de atrás tiene muchas residencias, inclusive por la avenida y por la parte de atrás hay muchos bloques de residencias. Santa Mónica, está el barrio Campo de Oro, están varias organizaciones allí y bloques de viviendas que han sido muy populares aquí en la ciudad de Mérida. Ahí detrás mío podemos ver varias ventas de repuestos, como pueden ver, y de ventas de repuestos de motos veras, de amortiguadores, suspensiones. Es decir que continúa la avenida 16 de Septiembre siendo tradición en la parte de venta de repuestos y de mecánica. Hay muchos talleres mecánicos también. Cuando usted desee reparar su vehículo, de seguro, si no lo consigue aquí el repuesto en la avenida 16 de Septiembre, lo más seguro es que no lo consigue en Mérida. También tenemos aquí una estación de servicio, aquí en la avenida 16 de Septiembre. Esta bomba me dicen que es dolarizada a 0.5 dólares el litro, es decir que 40 litros son 20 dólares, pero solamente le colocan gasolina a la persona si tiene un código QR, que si es turista lo tiene por una institución aquí en Mérida que se encarga de darle el código QR a los turistas. Ajá, y si es merideño tiene que obtener el código QR por la página combustible Mérida, todo a través de Internet. ¡Suscríbete! 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 El día 24 de febrero del 2024 ha sido un día bastante soleado y despejado. Bien sabrosos días, sí. Como para una piscinada. Buenas cervezas refrescantes más tarde. Y aquí continuamos recorriendo la avenida 16 de septiembre. Ya casi llegamos al Mercado Sotorraza. Me parece que el sistema trolebus de Mérida no trabaja los sábados y domingos. O si trabaja los sábados es muy limitado. Hemos visto transporte público de diferentes líneas, pero el trolebus todavía no. Aquí también en la avenida 16 de septiembre hay escuelas como esta que tiene este mural bien bonito por acá. El nombre de la escuela, ya se los digo. Escuela María Mazzarello, inscrita en el Ministerio de Educación Hermanas Salesianas. Y tiene este mural que está bien bonito, bien hechecito, muy patriota, con Simón Bolívar. Entonces como podemos ver la avenida 16 de septiembre es muy activa, muy movida. Hay mucha vida aquí en este sector. Y es muy conocido por los merideños cuando le nombran la avenida 16 de septiembre. Ahí en la estación del trolebus, como podemos ver, solamente hay una persona. No sabemos si es que el transporte es muy limitado los sábados para el sistema trolebus de Mérida. Al parecer lo que usted necesite para su carro lo consigue aquí en la avenida 16 de septiembre. Parte eléctrica, tornillos, papel ahumado, alarmas. Todo eso lo consigue usted aquí en la avenida 16 de septiembre. Tenemos muchos sitios de ventas también de baterías, repuestos para motos, de vehículos, partes automotrices, repuestos de diversas marcas, y muchos negocios abiertos actualmente, como ya les enseño ahí las marcas. Si se fijan por Toyota, Chevrolet, Mitsubishi, Kia, Hyundai y Daewoo. Para mandar a arreglar los frenos del vehículo, para alineación y balanceo, y no solamente para vehículos, también observamos que hay ferreterías. Para cualquier cosa que usted necesite en su casa o en su vehículo de alguna herramienta en la ferretería, allí también lo consiguen en avenida 16 de septiembre. Aquí tenemos otra escuela, esta se llama 5 de julio de 1811. O sea, ya hemos visto dos escuelas por acá, lo cual muestra que detrás de la avenida hay muchos conjuntos residenciales, muchas familias, y estas escuelas pues facilitan que sus niños puedan acceder a la educación más cercana a sus casas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y allí vimos que la FIAC hace una promoción, o un agente autorizado de FIAC hace una promoción de aceite para vehículos. Y aquí vemos motos, autos, varios sitios de repuesto. Y ahora sí estamos llegando a la entrada que es para el mercado Sotorrosa. ¡Ven! Y en esta parada de transporte público que está ubicada en la avenida 16 de septiembre, es la entrada para el mercado Sotorrosa, que es hacia allá. Vamos a echar un vistazo a ver qué tal está hoy sábado el mercado Sotorrosa de Mérida. ¡Acompáñenme! Aquí nos vamos acercando al mercado Sotorrosa. Allí en el canal, como les dije, hay dos videos acerca del mercado Sotorrosa, que son recientes pero del año pasado. Ahí en uno de esos nos comimos unas cachapas bien sabrosas, en otro recorrimos viendo los precios de las verduras y de las frutas. Hoy aquí hay que estar pendiente porque vienen en contravía los carros. Hoy vamos a echar un vistazo a ver cómo está el movimiento rápidamente para continuar hasta el final de la avenida 16 de septiembre. Pero ya les muestro el mercado Sotorrosa. Sotorrosa de Mérida Bueno y ahí vemos la cantidad de gente por todos lados. Aquí hoy un día soleado en el mercado Sotorrosa de Mérida. El sábado es el día que más afluencia tiene aquí. Empieza jueves, viernes y el sábado es el día que culmina y por lo tanto viene mucha más gente. También es porque ya a esta hora de mediodía hacia adelante se hacen ofertas y remates de ciertas verduras para que no se les queden allí. Es impresionante la cantidad de personas que hay aquí y la diferencia de los precios de un puesto a otro. Hay que caminar, ver los precios. En un sitio hay unas ofertas, en otro sitio otra oferta y también varía mucho también la calidad de las verduras y de las frutas. Pueden ser más grandes en un sitio y más pequeñas en otro. O sea que he caminado bastante pero es una buena sombrilla, un buen sombrero porque el sábado está bien picante aquí. ¡Gracias! 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 Y aquí en el mercado Sotorrosa pueden encontrar distintos embutidos y carnes de cerdo, de res, miren como los chorizos de distintos tipos, hay del rojo, hay de este amarillo, ¿cuál es la diferencia? Amarillo, Cervecero, Ciro, este es el amarillo, el esparrillero, el blanco, Cervecero, ¿por qué? Con ajo, y este es el rojo, el clásico, y la diferencia, el sabor, ¿todos son de cochino? Todos son de cochino, y todo el mismo precio, ¿y todo a qué precio al kilo? 200 bolívares, 200 bolívares aquí miren, Bueno, gracias Y aquí en el mercado Sotorrosa me conseguí con la familia Jauregui, con el señor Dennis, su esposa y su hija, que son seguidores del canal, muy agradecidos por su apoyo, están aquí en la ciudad de Mérida, el señor es de Maturín, y se regresó aquí a la ciudad de Mérida, con su familia, gracias a los videos de Bodega Ventana Express 30 Así es, así es, sigan el canal Muchas gracias, señor Dennis Saludos Y después de ese pequeño recorrido por aquí, por el mercado Sotorrosa de Mérida, los retiramos, y está bien picante el sol, así que continuamos por la avenida 16 de septiembre A la bordela chica, la cremosa se ve fría, a la bordela chica, y está bien picante el sol, así que no se veía, a la bordela chica, Y en esta estación del trolebus sí podemos observar mayor cantidad de personas, al parecer aquí en la entrada del mercado Sotorrosa, gracias, ahí la gente saludando, aquí sí se ve mayor cantidad de personas, es decir que funcionan las unidades los sábados, pero muy limitados, y como en unas estaciones principales así, estratégicas como es esta, en la salida del mercado Sotorrosa. Ya casi llegamos al final de la avenida 16 de septiembre, al sector Tiedellano, donde antiguamente estaba Girondo, que ya les voy a mostrar que parece que no está funcionando, esa tienda de pintura Girondo, y recuerden que tenemos el video en el canal pendiente acerca del trolebus de Mérida, que lo vamos a realizar, y ya tenemos allí el video del trolecable, para que lo chequen. Y aquí en la avenida 16 de septiembre, tenemos también así tipo tascas, bares, para tomar una cervecita y refrescarse, como este Cocobongo Sport Bar, que tiene una atención muy amable. Y aquí estoy en Cocobongo Sport Bar, tomándome una fridita para refrescarme. Con la atención aquí del señor, ¿cómo es tu nombre? Evo y Torres. Evo y Torres. Saludos. Con este solazo, hoy sábado, bien sabrosa y una fridita aquí. Gracias, señor Edwin. Ahí el señor Edwin prendió las luces, miren, en Cocobongo Sport Bar. Gracias. Bueno, aquí los esperamos. En la avenida 16 de septiembre. Pueden tomarse unas cervecitas bien frías, cómodo allí, y tiene una atención bien agradable. Aquí en la avenida 16 de septiembre. Vamos a ir. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Y aquí llegamos al final de la avenida 16 de septiembre o mejor dicho, donde inicia hacia subir al centro de la ciudad de Mérida Aquí queda para acceder y ahí es donde vienen los carros desde la avenida Andrés Bello Aquí también acceden desde la avenida Andrés Bello y por acá queda la entrada hacia Santa Juana que es una urbanización muy conocida y popular aquí en la ciudad de Mérida Vamos a dirigirnos hasta donde está la bomba del sector Piedellano para hacer la despedida del video Y aquí ya nos dirigimos hacia el sector Piedellano para conectar con la avenida Urdaneta luego de finalizar ese recorrido por la avenida 16 de septiembre Espero que les guste el video que se suscriban al canal que pulsen like que dejen aquí abajo los comentarios acerca de qué les pareció este recorrido por la avenida 16 de septiembre una de las avenidas principales para acceder al centro de la ciudad de Mérida cuando vienes desde la zona del Mocotíes del Vigía de la zona sur del lago y que es una vía muy importante porque es utilizada tanto por vehículos privados como por el transporte público urbano y extraurbano también es vía de acceso al Hospital Universitario de los Andes es la vía que recorre el trolebus de Mérida transporte masivo de Mérida para llegar al centro de la ciudad y es la ubicación de muchos negocios de repuestos y de varios tipos de negocios entre esos tenemos también el mercado Sotorrosa de Mérida Recuerda compartir y pulsar like en este video para que más personas lo vean y será hasta la próxima nos vemos aquí en Coco Coco Bongo Coco Bongo Coco Bongo es formal gracias